Bueno, vamos a preparar el pollo para hornearlo Veréis que es muy fácil porque hay que dejarlo en el horno No hay que hacerle prácticamente nada Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle aceite por encima Que quede bien impregnado de aceite No le pongamos una cantidad excesiva de aceite Porque si no luego la salsa va a quedar demasiado grasienta Así que le ponemos un poquito de aceite por encima De aceite de oliva virgen extra ¿Vale? Le ponemos así bien Yo al pollo no le he hecho nada Tal cual viene, tal cual me lo dan enteretito Lo he puesto aquí y ya está Así que le he metido, mirad, así Las puntas de las alas hacia abajo Para que se queden cogiditas ahí y no se abran Y ahora le vamos a atar las patitas para que se quede luego mejor Ahora lo untamos bien de aceite Que tenga por toda la piel Una vez que lo tenemos bien impregnado de aceite ¿Vale? Le ponemos un poquito más alrededor Un poquito más por arriba Así porque luego vamos a añadir verduras o cebolla Lo que queramos Y nos interesa que esté con un poquito de aceite Claro Ahora salamos Bueno, salpimentamos Le ponemos primero un poquito de sal Le ponemos pimienta Puede ser siempre la pimienta recién molida Porque está mucho más sabrosa Bueno, a mí la pimienta me apasiona Se la podría poner absolutamente a todo Bueno, de hecho os la pongo a todo Yo aquí tengo este mix de especias Que me mandaron de muestra Una chica que se llama Sara Del blog de la cocina de los elfos Que tiene unas especias maravillosas Las prepara ella Y son impresionantes Este adobo caribeño Me lo mandó de muestra Me queda súper poco Es impresionante para hacer el pollo Porque queda como un pollo de asador Bueno, es que es una pasada De sabor Lleva comino Lleva una serie de hierbas Que le da un toque divino Si no tenéis esta mezcla de hierbas Podéis poner cualquier otra La que queráis En hierbas italianas Le podéis poner ajo Le podéis poner cebolla en polvo Le podéis poner orégano Le podéis poner un poquito de comino Un poquito de No sé, de lo que queráis De tomillo, de romero Cualquier hierba aromática Le va al pollo, ¿vale? No una en concreto El pollo tiene también eso de bueno Que le va todo lo que le quieras poner Entonces le vamos a poner las especias Se las vamos a poner así por encima Por aquí Bueno, una vez que ya lo tenemos salpimentado Con todas las especias El aceite y demás Le vamos a atar las patitas Con hilo especial para cocinar ¿Vale? Esto venden en muchos sitios Hay en Carrefour Hay en, bueno En las tiendas de los chinos también Pero aseguraos de que sea especial para cocinar Porque si no se os quemará en el horno Le cruzamos las patitas así ¿Vale? Y bien cruzaditas Le hacemos nada aquí Un lacito No hay que calentarse mucho la cabeza Así tal cual Ya lo tenemos preparado para meter en el horno Como lo vamos a hornear Tapado con un papel de aluminio Eso va a generar un vapor Entonces para que genere vapor Nos interesa que abajo haya algo de líquido El propio pollo soltará su jugo Pero le vamos a ayudar Con un chorrito de coñac Ponérselo por alrededor No se lo pongáis por arriba Porque si no todas las especias que hemos puesto Se le van a ir ¿Vale? O sea si echáis por aquí el coñac Pues todo esto se desliza Y entonces no nos queda sobre la piel Así que lo echáis así en un ladito Y le vamos a poner un chorrito de caldo Pero solo un chorrito ¿Vale? Yo esto es simplemente caldo Con una pastillita de estas Mira yo utilizo mucho estos cubitos Bueno ahora ya lo he deshecho Pero estos son cubitos de caldo De caldo de carne de nor Están súper ricos Porque son muy sabrosos Y sé que no es la opción más saludable Lo sé Pero la cantidad que trae aquí Es tan mínima Que para mí de verdad Es que no me supone un problema Poner de vez en cuando un cubito de estos Si tenéis caldo de pollo natural Que lo hacéis vosotros Perfectísimo O de carne o de lo que sea Pero un chorrito de caldo alrededor Luego le pondremos más Ahora de momento con esto es suficiente Una vez así Con el chorrito del coñac El chorrito del caldo Las especias Una vez así Lo cubrimos con papel de aluminio Le vamos a poner Tiene que tapar bien Para que no le entre nada de aire Lo vamos a poner por abajo Un poquito Así Le ponemos otro Esto una vez así Lo que hace es que creamos Como una cámara de vapor Que lo que hace es que El jugo del pollo no se evapore Entonces quede mucho más jugosa la carne Bueno ya tengo el pollo en el horno Lo vamos a tener una hora más o menos Porque el pollo necesita media hora Por cada kilo de carne Entonces yo lo voy a tener Una media hora a tres cuartos Con el papel tapado Luego lo destaparé Le pondré unas cebollitas Le pondré algo más Y lo volveré a tapar Lo dejaré otra media hora Y después a tostar Yo creo que calculo que lo tendré Sobre hora y media o así Más o menos Veréis que queda súper rico Y que es facilísimo de hacer Seguimos Enseñaroslo Venga le hemos puesto las patatas Y ahora lo vamos a poner Otra media hora a tres cuartos Y sí que lo vamos a tapar No sé que le pasa a mi horno La verdad es que no No sé Creo que no ha cogido La temperatura que debía Así que la voy a dejar Otra media hora Con el horno bien tapadito aquí Y luego seguimos Bueno así Ahora ya le quitamos el papel Lo hemos tenido media hora más Lo vamos a meter Otra media horita al horno En total estará Hora y media aproximadamente ¿Vale? Luego os dejo bien los tiempos En el detalle En la descripción Así que nada Media horita más Y terminado Bueno aquí tenemos el pollo ¿Vale? Finalmente ha estado Yo lo he tenido casi dos horas Porque el tema del horno Ha estado ahí un poco complicado Pero en hora y media suficiente Es un pollo pequeño Solo pesa dos kilos Mirad como ha quedado tostadito Bueno esto Y está súper jugoso Que es lo bueno Cuando lo cocines con el papel así Que queda súper jugoso Ahora mirad He quitado la grasa Que queda por encima la salsa Porque queda bastante aceitito Del que le ponemos Del del pollo Se lo quitáis con una cuchara La capa de arriba digamos Que se nota que es el aceite Lo ponemos en un cacito Que se reduzca un poco Para que espese Para que se concentre un poco más El sabor Y ya tenemos la salsa lista También para ponerla por encima Bueno ya lo tenemos terminado Como os he dicho Ha estado aproximadamente Hora y media Dos horas en el horno Dependiendo del tamaño del pollo Ya habéis visto Que no hay que hacer absolutamente nada Simplemente lo tenemos ahí Y el horno lo hace todo por nosotros Queda súper vistoso Y por un precio de nada De 6, 7, 8 euros Como mucho Tenéis una cena para 6 personas Súper rica Y vistosa Así que nada A disfrutarlo Y feliz navidad ¡Suscríbete!